Estados Unidos reconoció al opositor Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela. El jefe de la diplomacia del país norteamericano, Anthony Blinken, afirmó en la red social X que el pueblo venezolano se pronunció rotundamente el 28 de julio y convirtió a González Urrutia en presidente electo. El reconocimiento ocurre casi cuatro meses después de que Nicolás Maduro fuera proclamado vencedor entre acusaciones de fraude. En la misma red social, González Urrutia, que se exilió en España en septiembre tras ser blanco de una orden de captura, agradeció profundamente el reconocimiento a la voluntad soberana de todos los venezolanos. El gobierno venezolano, por medio de su canciller Iván Gil, tachó de ridículo el reconocimiento de Estados Unidos y calificó a Blinken de enemigo confeso de Venezuela. El Consejo Nacional Electoral proclamó a Maduro para un tercer periodo de seis años, sin mostrar el detalle del escrutinio como establece la legislación venezolana. La cuestionada reelección de Maduro desencadenó protestas que saldaron con 28 muertos, entre ellos dos militares, cerca de 200 heridos y unos 2.400 detenidos, de los cuales 225 han sido excarcelados.